Las clínicas en general siempre han sido muy seguras, pero ahora, con motivo de la pandemia, todavía más. Todavía más porque hemos hecho una serie de medidas que produzcan un aislamiento de los pacientes, tanto en las salas de espera, que tienen una limpieza cada vez mayor, como el triaje que se hace a la entrada, como todos los preparativos para los quirófanos, para que el paciente se pueda tener, tanto en consulta como en cirugía, una seguridad extrema. Seguimos haciendo ya las cirugías programadas y las estamos haciendo con total normalidad, sin que haya ningún tipo de restricción, nada, puesto que, como digo, el paciente se encuentra completamente seguro del procedimiento que se le va a realizar. Yo les diría primero que vamos a ganar esta batalla contra la pandemia, volveremos otra vez a la actividad que teníamos y que esta clínica estará encantada de poder volverlos a recibir ya desde este momento y que lo pueden hacer con la seguridad de que aquí hemos cumplido todos los protocolos y aún más y que, por lo tanto, no van a tener ningún problema.